Música Buenas noches. Nosotros vamos a hablar un poco de las cosas pequeñas, pero que son una gran cosa. Y bueno, voy a empezar contándoles una historia. Había una vez una chica que se dedicaba a recolectar imágenes. Ella tenía algunas inquietudes y andaba por la vida con estas inquietudes. Y como su profesión, que ella es diseñadora, lo propicia, ella se dedicaba a recolectar imágenes. Recolectó, recolectó, recolectó muchas cosas típicas, mucho de todo. Ups, esto no, pero acá. Y siguió juntando cosas que le gustaban, que le llamaban la atención, mucho de arte que ella ama. Y bueno, todo esto fue juntándose, juntándose en su cabeza, hasta que un día explotó, convirtiéndose en chanchos de colores. Y así nacieron los cochis. Los cochis están hechos con la base de la típica alcancía de chancho de Arehuac, que todos tuvimos alguna vez. Bueno, a Noe le molestaba un poco, bastante en realidad, la idea de que hayan tropas y tropas de estas figuras, siempre con los mismos colores, siempre de los mismos clubes. Y bueno, la idea era hacer un poco algo que no se venía haciendo, aunque para ella estaba más que a la vista. Entonces, con la típica, la misma alcancía chancho, y un poco de pintura encima, hizo que cada cochi sea único e irrepetible. Bueno, les presento los cochis. Los cochis nacieron hace unos cuantos años atrás. Y nacieron como una expresión... Esto es serio, ¿eh? Esto es serio, señores. Nacieron como una expresión desesperada que yo tenía, porque... por dar un aporte social, desde mi punto de vista, claro. En un tiempo yo vivía en Brasil, y a mí me molestaba mucho la idea de que googleaban Paraguay, y lo que más encontraba eran imágenes relacionadas con contrabando, con la triple frontera, con drogas. Al reventar, lo único que más o menos bien andaba eran logros futbolísticos. No quiero desministrar al fútbol, por supuesto. Pero me parecía que el exterior podía tener una visión un poco más amplia de lo que es el Paraguay. Entonces, cuando empecé a hacer estos chanchos, sentí que estaba aportando por lo menos un poquitito, aunque sea algo muy chico. El rey. Bueno, ahora yo le voy a contar otra historia de otra chica. Que está acá a mi lado. Era una vez una chica que un día se aburrió. Y cuando ella se aburre es súper peligroso. Porque esa vez empezó a intentar experimentar con otras cosas que no tenían que ver con el rubro a lo que ella se dedica. Entonces decidió empezar por la cocina. Y no funcionó. Continuó pensando. Dijo, ¿teatro aéreo es lo mío? No funcionó. Después dijo, bueno, jardinería. Jardinería es lo más. Tampoco funcionó. Y como nada de esto funcionó, ella siguió en busca de algo que le haga feliz, de la felicidad. Hasta que un día se dio cuenta que la felicidad estaba en su interior. En su ropa interior. Aleluya, hermanos. Llegó la felicidad. El aburrimiento se había acabado. Y así nació Shuru. Bueno, Shuru nació de este aburrimiento y un poco, o bastantes ganas de experimentar. Yo soy diseñadora gráfica. Y lo que quería era experimentar diseñar en otros medios. Y bueno, aunque en ese momento yo no sabía nada de costura y mucho menos de lencería, las bombachas me daban esta posibilidad. Ah, bueno, Shuru, bombachas bien puestas. A mí me gusta mucho la palabra bombacha, así que la voy a decir unas cuantas veces. Las bombachas me daban esta posibilidad porque eran prendas que necesitaban poca tela y que me daban la posibilidad de mezclar, jugar, agregarle detalles. Y bueno, entonces junté todo lo que estéticamente hablando a mí me gustaba y algunos detalles funcionales. Y bueno, este fue el resultado. Ahí está la veloz también. Este fue el resultado de Shuru, ¿verdad? Bueno, Shuru empezó como un juego de un rato. Era para jugar un ratito nomás y terminó convirtiéndose en un proyecto que me dio y me sigue dando muchísimas satisfacciones y que lleva casi cuatro años en este momento. Bueno, ¿qué tienen en común las bombachas y los chanchos? Han de preguntar ustedes. Las bombachas y los chanchos tienen en común principalmente el diseño. El diseño es nuestra profesión, a lo que nos dedicamos todos los días. Y nuestra profesión nos da la oportunidad de poder agregarle valor a cualquier cosa que hagamos por más pequeña que sea. Es así como una bombacha se pudo transformar en Shuru. Casi dije una bombacha en coche. Y un chancho en un coche. Bueno, ¿y a qué nos referimos en nuestro titular con que ninguna cosa es poca cosa? ¿A que, por ejemplo, el diseño no es poca cosa? ¿Por qué no es poca cosa? Porque nos da esta posibilidad de la que hablaba Noe, de imprimirle valor, personalidad y gracia a lo que uno vaya a hacer. Y como sabemos, por ahí hay disciplinas o profesiones que son más valoradas que otras. Bueno, para nosotras tiene mucho valor por esto que les estamos mostrando y contando. El amor no es poca cosa. Ella es mi abuela, está acá. Y bueno, para nosotros el amor no es poca cosa porque el amor que uno le pone a lo que hace se refleja y vuelve en el cariño que la gente le tiene al proyecto, al producto y a las cosas que uno realice. Inclusive la gente que uno ama, las personas que más ama se hacen parte hasta este punto, ¿verdad? La persona y el ejemplo más importante para mí es mi abuela, que se prende a este tipo de cosas que es una genia. Y bueno, no es poca cosa que mi hermana le lea todos los mensajes del Facebook y ella se emocione. Para mí realmente eso es enorme. Bueno, y otro punto y probablemente el más importante es que Paraguay no es poca cosa. Como paraguayas tenemos que decir esa frase que siempre escuchamos, que es cuando la gente dice en Paraguay hay muchísimas cosas por hacer todavía. Y esa es la oportunidad que se tiene para emprender, creemos nosotras. Eso realmente no es poca cosa y creemos que una persona si hace bien su trabajo se puede destacar mucho más fácilmente de lo que se podría destacar en un país más grande o más desarrollado. Y eso no es poca cosa. Eso no es poca cosa. Bueno, el mensaje que nosotros le queremos dar es que probablemente lo más importante es el valor o lo que vale lo que haces para uno mismo. Eso es lo que realmente vale. No importa que vos estés fabricando cucharas de lata o estés fabricando relojes de diamantes. Lo que vale para uno mismo es lo que realmente importa. Nosotras, a nosotras nos da mucha satisfacción lo que hacemos, en lo que trabajamos. Y aunque los coches ya no se hagan, hace unos dos años más o menos, ahora trabajamos juntas en Chururú. Chururú es una marca que nos dio mucha retribución de la gente. Y creo que eso es lo que nos mantiene trabajando en ellas. Y por ahí, una de las cosas que más nos mueve es que le ponemos tanto valor a cada prenda que se realiza que parecería que eso se transmite en cierta medida hacia las personas. Bueno, nosotras estamos ahora en una nueva etapa de este camino. Sería como un nuevo inicio. Estamos montando, estamos en el inicio de montar un taller. Y bueno, la verdad es que no podemos hablar de grandes logros monetarios, ni de muchas empresas, ni siquiera de muchos funcionarios, muchos empleados. Es más, tenemos una sola costurera estable. Ella es Nancy, una paraguaya más, que estaba a punto de viajar a España en busca de trabajo por segunda vez, dejando a su familia. Y bueno, hoy es el día que gracias a Chururú ella está acá en el país trabajando con nosotros. Y bueno, una madre paraguaya en su país, con su familia, para nosotras es una gran cosa. Muchas gracias. 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 Gracias.